¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Es sorprendente! ¡Gracias! ¡Ahora nos mandaré al otro mundo! ¡Garoto! ¡Ahora nos mandaré al otro mundo! ¡Después de todo, la muerte es una dicha para los seres humanos! ¡El gran se levantó! ¡Resente! ¡No molestes! ¡Gracias, Strict! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Así es. ¡Ellí, lláveme! ¡Aaah! 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 Creo que se puede confiar en usted. ¡Los mataré a todos juntos! ¡Los mandaré a todos a mi infierno! ¡Aaah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!